Después de que se diera a conocer un posible retraso en la entrega del puente 2 de abril por problemas en el rompimiento de la tubería de drenaje que humedeció varios metros de muro ya construido, el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, José Leóncio Pineda, afirmó que solo es un rumor. Al respecto, el secretario comentó. Leóncio Pineda dijo que el proyecto tiene un 70% de avance y que se está trabajando para cumplir con la fecha previamente establecida, que será el 30 de noviembre del año en curso. Asimismo, afirmó que no hay ningún tipo de contingencia y que se le da a la construcción de este puente una supervisión diaria por parte del Comité Ciudadano. Respecto a los recursos, aclaró. Y que también se buscó el recurso, el recurso hasta ahora está fluyendo mes tras mes, semana tras semana, a menos que hubiera alguna contingencia grave como la hubo en Guerrero. Digo, pasó ahorita lo de Baja California, pero creo que hasta ahora no ha afectado el presupuesto. Además, que hubiera una situación así, pudiera haber un retraso financieramente, pero de ahí en fuera todo sigue viento en popa. El secretario de la SCT dijo que la fecha de entrega solo podría verse afectada por alguna falla estructural o financiera, mismas que por el momento marchan de manera prescrita. Con imágenes de Gabriela Martínez, Román Alonso, Vía Noticias.